San Cristóbal, para iniciar con la campaña hacia las primarias, la facción del PLD que apoya al presidente Medina realizó una asamblea de orientación y presentación de los precandidatos a puestos selectivos en esa localidad sureña. Carlos Valdés nos amplía. Esta asamblea fue presidida por el senador de la provincia y aspirante a esa misma posición, Tommy Galán Grullón, quien llamó a la militancia periodeísta a trabajar sin descanso y a defender la obra de gobierno de esta organización política. Aquí hay gente que sobre la mentira y la falsedad pretenden desplazar un gobierno que ha sembrado con obras y trabajo todo el territorio nacional. Nosotros tenemos que defender eso porque el PLD no le puede fallar a la República Dominicana. De su lado, el alcalde de este municipio, Nelson Guillén, dijo que en esta localidad faltan muchas cosas por hacer, por lo que quiere seguir dirigiendo los destinos de la alcaldía, al tiempo que lanzó piropos a su compañero de partido, Tommy Galán. Conozco los de arriba, conozco los del medio, y conozco los de abajo, y sé que no son pocas las provincias que quisieran tener su senaduría en manos de un hombre, de los principios, de los valores que encarnan a nuestro compañero Tommy Galán. En esta actividad, que contó con la presencia del 80% de los precandidatos PLDistas locales, también hicieron breves presentaciones los aspirantes a diputados por el PLD en este municipio. Lo único que le digo es que vamos para la calle, todos estos caballos de fuerza que están aquí, para que el PLD siga en el poder, y el compañero Canino Medina Sánchez. Tengo un nombre hecho en esta comunidad, y una experiencia de trabajo en todos los hombres por más de 60 años, que quiero poner al servicio de las candidaturas del partido de la liberación dominicana, aquí en el municipio de San Cristóbal y en el país. A partir de hoy, a partir de hoy, se inicia a dar la tierra. Senador Tommy Galán, aquí está su tropa. Según indicaron los principales representantes de la facción del presidente Danilo Medina en esta demarcación, este tipo de asamblea fue realizada en todos los municipios y distritos municipales de esta provincia. Carlos Valdés, CDN.